Volvemos con el Destiny 2 A continuar la campaña con Mario Con Mario Hola Puedo decir tu canal, ¿puedo decir tu canal, Mario? Si Shinjitava81 ya os estáis suscribiendo ya Pero ya Pero ya Suscribiendo Suscribiendo Vamos a ver si carga esto Vamos a investigar a ver como se jugaba esto ¿Os habéis bloqueado o no? A ver Es que no nos da la vida Es que no nos da la vida Tenemos cada vez más juegos y estamos ahí cambiando todo el rato y no No, plan La magia está en Division La magia está en Division Division Es la vida Muy grande Y es Winner que también le daremos caer Y es Winner que también le daremos caer Y es Winner que está ahí ahora mismo en En segundo plano Ahora de volver a jugar con él también Claro de volver a jugar con él Pero es que claro, es que quiero jugar con todos a la vez Y no es plan Y no tenemos 28 consolas De lo que es Exactamente Exactamente A ver A ver Yo era este Yo era este Ahora Mario se metía en las cuadras ¿Las cuadras? O yo se metía en las cuadras de Mario O lo mejor Creo que yo era la tuya Porque ya íbamos los dos por el molado Así que Hago una vez Ha ha Y me uno Que es tu canal Es tu streaming Es mitos Yo a DF Se te ha unido Bueno abre carta Bueno vamos a ver Que teníamos por aquí Para hacer LT Para abrir las misiones Vale Y estas tareas Y estas tareas ¿Cómo? ¿En dónde? Al LT Le has aplicado la carta estera Y mantiene pulsa el LT Y mantiene pulsa el LT Pero al final tu sabiduría Es perdida LLT Si Anda Luchando junto a otros guardianes En elementos públicos Nueva subclase Ah vale Que tenía ya Para deblocar Nueva subclase Estaba con el queso Que queso Y que quesa Alcanza el nivel 15 Y completa la misión Venganza En la zona muerte europea Crisol Nada Asaltos Completados Asaltos Equipamiento de leyenda Asaltos Sea las misiones normales No Asaltos Eran los eventos Esos que hacíamos Que era jodidillo Que salía un jefe al final ¿Tú también tienes esa? Si Yo tomo La guerra roja Caza el nivel 15 Venganza La zona muerte No sé qué Crisol Asaltos Completados asaltos Patrulla Ayuda a Kaide Desafíos Completados desafíos Vale Lo de los asaltos ¿Todo lo tienes al 50%? Si Y lo de arriba al 33% ¿Cierto? ¿El qué? Los desafíos ¿El que soy? ¿El que soy? No, no, no No, no, no No, no, no Haceo Ah, vale Los asaltos Están arriba a la izquierda Ya, ya Eso es como Vamos a hacer historia O sea Sí, sí Vamos a hacer historia Otro ya se hace sobre la marcha Vale, pues La misión era aquí Entonces O como usted suele decir Fuera de cámara Ese es el que vende Vale, al que no hace nivel 15 Vende Aquí No sé qué nivel somos ¿Qué nivel somos? ¿Qué nivel somos? ¿18 y tú? ¿18 y tú? Yo, el tonto polla No sé Ay, porque es el tonto pollo Ay, porque es el tonto pollo Ay, porque es el tonto pollo 140, ¿no? Yo qué sé Nada Vamos a ver al manco Podemos ir Aquí, sí Hala Hala Que cuál es el manco El que se tira por el barranco Que cuál es el manco El que se tira por el barranco Y ahí vamos ahí El mismo Claramente Claramente Épicamente En el móvil Puedo ver En la aplicación Tengo una nave Que parece una punta de flecha Joder, tío Tengo ganas de cambiar de nave Vamos, mola esta Pero Vamos, mola esta Pero ¿Por qué te ha puesto Guantos, guantes? Ah, a ver ¿Cómo iba esto? Ah, no me tocó El propio guante Tengo aquí una armadura Tengo aquí una armadura Voy a si cargar esto A ver ¿Por qué tengo una armadura amarilla? No, 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 no Hagá Sus clase de ah Del partners Ah Vale 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 A ver Vale Tú te agachas Con te chuleas Correcto 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 Hay people por ahí ¿Qué te vas a buscar? Vale, si mantienes pulsado el amarillo es la arma especial Pues tenemos que ir hacia para allá Hacia la flecha Pues sale la flecha Ah vale, porque a lo mejor tienes que hacer la misión Esto como... Mantienes pulsado lo que era el botón back Lo que era el botón back Me sale ahí un balanco A ver dónde está la misión principal Está parpadeando en rojo arriba Está parpadeando en rojo arriba Ah sí, la de la guerra roja, ¿no? Sí La guerra ñaca ñaca Vámonos Pero por aquí creo que los matamos Por aquí no es Por aquí no es O por el puente... Hay un puente allí a la izquierda, ¿no? Hay un puente allí a la izquierda, ¿no? Sí, hay aquí el puente Hay un puente allí a la izquierda ¿Cómo era esto? Ah, sí Hay un puente allí a la izquierda He saltado a veces con el... Con el salto ahora No, no, no No, no No, no Espera tío, el que está para allá Sí, pero... ¿Lo puedo ir por el bosque? No, no. Venga, pierda allí que te cagas A lo mejor he bordeando esto, ¿no? Lo mejor he bordeando esto, ¿no? Por esta parte de... Hay un camino ¿Puedo ser? Hay un camino. Ah, un camino. Una vía pescuaria. Hay unas rocas lisas. Son precisamente lisas por aquí. Coño, ese querés, ese querés. Ven aquí, oh puta. ¿Cuál es el ataque? Estos son malos. Ve lo que son. Si venga. Ah, vale. No, ahí se ha ganado. Vale, aquí las ganadas son al... Al LV, ¿no? El LV. El LV. Para vosotros. El cuerpo a cuerpo es el LV. Vale, puta. He tirado la ganada si querés. Los pájaras. No las gastas, ya. Aquí se te van recargando todo el rato. Oye, ¿y ese evento? Nos pilla de camino. No pilla de camino. Que se parecen si... Hay gente en nivel 20 ahí. Que te parece si... ¡Hijo de puta! ¡Vamos a por ello! ¡Vámonos, gente! Hay un amarillo aquí. Ah, que la ganada no la tengo que cargar. Veo el amarillazo. Veo el amarillo. ¡Coño! ¡Toma! Me han tirado. Me han matado. Me han matado a mí. ¿Dónde estás? Allí. Adiós, nave. ¡Coño! Ah, vale. Eh, una engrama. En el cofre, eh. En el cofre. Hombre, aquí en el medio. ¡Sí! ¡Sacad vuestras máquinas! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué ven mis ojos? ¿A los cabal huyendo con el rabo entre las piernas? ¡Bien hecho! ¡Claro! Bueno. Eh, una camilla, eh. Uh, una pelotilla. Me jodlo mío, eh. Una pelotilla, chacho. Una pelotilla, chacho. Esas armas. A ver, a ver. Un momento. Habla de la aplicación del Twitch. Habla de la aplicación del Twitch. Mmm... Me han matado a la boca, bebé. ¡Venga! 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 Te acabas calabazas, he venido. Ah, es que. ¿La voy yo? Voy, voy, voy. Ya estás, ya estás. Las cosas tienen que tenerlas preparadas antes de empezar a hacer... ¿Y esto? Es que no entiendo mucho la aplicación del Twitch. Pues... Le da y ya está. Y... Te loguea. Ya, pero... La red de la colorada. El chat... No está en el mismo lado que... Coño, está aquí. Y ya está. El chat no está en la misma pestaña por lo que veo del... ¡Eh! Que mata al chat. Está tremendo. No tiene que entrar. El chat no quedas. Vamos, Jarraca. Eh, tengo aquí galletas de chavolete. Tengo aquí galletas de chavolete. Tengo aquí galletas de chavolete. Qué rico está el canal de Isabel Segunda, macho. Es que Isabel Segunda... Lo que tiene ahí. Bueno, espérate. Espera dos televidentes. Un momento, un momento. Que el señor tiene que hablar con el móvil ahora. No ha tenido día, ¿no? Ya está. No ha tenido día. No ha tenido día. Vamos a matar al omnipotente este. Vamos. Aquí hay algo. Hay un pene ahí, madre. Ah. Ah, anda. Cuando le dijiste literalmente... Necesito... ¿A qué? ¿Por casualidad echaste... Una... Lagrimita? Holiday. ¿Cuál es tu situación? Que conste en acta, no lo niega. Estoy a un par de kilómetros. Este trasto pesa. Lo tengo acostumbrado ahora... Los controles del... Ya. Jode mucho. El Division. Cambiar de un... Un tipo de juego a otro, vale. Pero cuando estás en un juego de tiros... Poner otro juego de tiros. Con los controles cambiados. Con los controles cambiados. Con los controles cambiados. He casi tirado... Un radar para ver si ya me haces. La torreta. Que me han ido de puta madre a la torreta, eh. Si. Si. Tomo dos. A ver. Desafios. Desafios en cualquier actividad. Completa tres desafios en cualquier actividad. ¿Cuál es tres desafios en cualquier actividad? Es que... No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Ah! Estos problemas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? No lo sé. ¡Coño! ¿Y este? ¡Antisturbios! ¿Qué es ese tú? A ver. No sé. Cómo no sea eso de... ...5 tiros a la cabeza a un cabal o lo que sea. ¿Les has traído un tanque? ¿Les has traído un tanque? ¿Por qué a mí nunca me ha regalado un... ...crece la tierra? Pero que lo launcha así. ¿Así? ¿Para nosotros? Ovenga.. Aquí cabemos los dos, ¿no? Yo conduzco... Pues no sé si caben uno o caben dos, pero no le caña a eso. Intenta montarte. ¡No! ¿No? Creo que la otra vez lo manejé yo, así que hoy te toca a ti. No, no lo manejé yo. Que lo metí por... por el túnel. ¿Puedes coger desde aquí dos engramas? Sí. ¡Oh, qué bien! ¡No lo coño! ¿Tiene LV para fijar en blanco? ¡Coño! Espérate, ¿y eso para qué firme? ¿Firme? Espérate, ¿cuál es la parte de atrás del túnel, tío? Las dos. Espérate. 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 Está rotísimo el tanque, tío. O sea... Está el... 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 El mundo todo. ¡Uuu! Vamos a ver el casquillo de... Pring... Ah, pero los enclamas los coge desde aquí. Hay que fortarse bastante de coger el enclama, pero... Desde el tanque sí, eh. Ah, vale. Dependiendo de qué postura esté esto, pues para adelante y para atrás. Se ha disparado a alguien, ¿no? Sí, se ha disparado a alguien. Me está disparando a mí, eh. Sí, yo te... Si nos anda un tanque nos tenemos que enfrentar a alguien gordo, seguro. Avísame si necesitas que te envíe otra de estas piezas metálicas. Tengo más. Hombre, pues. Hombre, pues. Si le mandas a Mario... Si le mandas a Mario... Muy bonito. ¿Cómo? Espérate, aquí puedes pedir uno para ti. ¿No? Ah, sí, a ver. Mira a ver. Mira a ver. Vámonos. Claro. Pues ahora... Ahora cuando haya muchos enemigos te explico. ¿Avanza? ¿Avanza? Sí, mantienes pulsa el LB. Eso es. Tiene que ir... ¿Y a la fila de la fila? No el pedaazo. ¿Estás como el pedaazo? Es la polla eso de los misiles, tío. Ahí va. Cuidado. Se ha pisado la home. No, no, es que esto, imaginate que en tu escoda, tío, la parte de atrás del coche también lo puedes usar como parte de adelante. ¡Que despido y para allá! ¡Joder, se te han bajado, se te han bajado de lado! ¡Destrucción! ¡Como! ¡Vámonos! ¡Wiii! Me han tirado expulsado en el NB y lanzas ahí 40 cohetes. ¡Hostia! ¡Que va! Nada, hay un bicho aquí. Hasta luego. Está echando fuego, pido tu tanque si quieres. ¿Ya? ¿Es dónde? Ahí, ahí enfrente me he marcado, una... joder, una estación de estas de... A ver, que llega. Esto de leve en la hostia macho. ¿Como dices tú, Nerdo? Ya anda por ahí. Ha subido ya. Punto de mejora disponible. Coño, ha caído un pecho. Salgo, pido. Espérate. Espérate, capaz que está aquí. Punto de mejora disponible. Vámonos. Point. En la clase centinela. Esto es como el Battlefield. Ah, vale. No me ha dado lugar. Hay que destruir el tanque para que no lo quiten. Míralo, pero si es que está rotísimo, tío. Míralo, pero si es que está rotísimo, tío. Por si acaso. Allí, allí. Este está todo lo que hay allí. Espérate, que el tanque no se pone. ¿Aquí dónde está la primera, tío? Es de la 1. Ya, yo creo que la 1 es la R también. Es de este tanque. Espérate, que... Madre mía, tío. Que encima tiene... ¡Eh! ¡Pero sé! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué haces? Hace falta licencia para conducir esta mierda. Hace falta... ¡Hace falta! Hace falta... ¡Hace falta! ¡Vamos otro, joder! Hace falta... ¡Hace falta! ¡Hace falta! ¡Hace falta! No tengo que quitar hasta mi culo, desgraciado. Ya me cuesta manejar esto. A donde es? Ah, es por ahí, tengo que dejar el tanque No hay Pues nada Tampoco, tío Mira como se mueve cada vez Me estoy comiendo la cabeza con lo que estás, tío Que va a dar yo Es que no hay nada de ningún lado que ponga Au Ah, que peña aquí Encontremos los controles de esa puerta blindada Tienen que estar por aquí Yo creo que te he disparado, eh Puyo, sí Joder Tengo que probar la otra Un engramar Un engramar Espérate que me han dado un peto Espérate que me han dado un peto Un petamen Pues ya está A ver Esto de aquí, a lo mejor No No, a ver ¡Está liado! ¡Está liado! ¡Joder! ¡Gilipollos! ¡Ya está! ¿Este no suelta cosas amarillas? No sueltas mierda Esto sueltas mierda, ¿esto qué es? ¿Por qué brillas esto? A mí no importa Vamos a cojarlas Abre las puertas Atención Ese transportador está arrancando Abre las puertas Circulares Abre las puertas circulares Abre las puertas estas Abre las puertas estas Abre las puertas estas Venga, Indiana yo Mira que tenía carretera eh Mira que tenía carretera eh ¡Uuuh! Repareción limitada El... Repareció... ... para el gente Es por la que... ¡Joder! 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 Espérate que estoy fornicando a la... ¡Joder! ¡Joder! Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas La legión también tiene tantos Toma que coja ¡Hostia! Me he dado cuenta de... ¡Joder! ¡Para vosotros jugadores! Toma, toma Ahí está Venga Y a los misiles también Por si acaso Venga eh Me tiene que dar a mí el misil ¡Hostia! Es el tuyón Píllame esta Es el tuyón Toma Vale Y esta también Han retirado el vuelo ¿Perdala? ¿No se puede? ¡Uuuuh! Casi me caigo por ahí Tu super tanque no puede volar Ah, pero ahí para coger un... Ah, pero ahí para coger un... Ah, pero ahí para coger un... No... No, no, no No, no, no ¿Qué? Que, que, que... No me caerá en puente No me caerá en puente ¡Ah, coño! ¡Joder! Que te caes al vacío Que te caes al vacío Que te caes al vacío Que lo veo que te había quedado El vídeo Es verdad, si lo se me cayó Es verdad, si lo se me cayó Es verdad, si lo se me cayó ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! 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 ¿Dónde estás, tío? ¡Ah, vale! ¡Derecha! ¡Derecha mirando al puente! ¡Derecha mirando al puente! ¡No! ¡Claro! ¡Mira! ¡Cuando! 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 ¡Jodio! ¡Vamos a dejar los Drakes ahí! ¿Por qué? ¡Pero no pasa nada! ¡Había para coger otro después! ¿Qué? ¡Mira Mario me ha dado un engramar! ¡Mira Mario me ha dado un engramar! ¡Ohi! ¡Engramar! ¡Hola Pc. Dimus A ver si es mejor que la que esta Eh, no se puede comparar Pues me parece Oh, esta tambien esta Ah, pero ala, eso es un fusil de pulsos Ah, por aquí no Por aquí Por aquí Esto si, oye, un segundo A ver si puedo mejorar el Puedo cambiar alguna estadística de esto El amarillo, parece Ah, después cambiar la admira A meter la calza, a meter la velocidad manejo Ya me encargo yo algo con los oeste Te digo, esperad un segundo que voy a ver si puedo mejorar la... Mario No, cabrón No, cabrón Menos mal que ya lo verás en el vídeo Estaba yo detrás tuya Asombrándome con tu postura de apunta Y de repente veo al gordo este delante O sea, que te he cubierto yo con mi cuerpo de sus disparos, ¿no? Exactamente Pero yo no he hecho nada Venga, pareja Que cabrón Me usa para que no le maten a él Hasta en pausa de todo lo que... que defender Evidentemente Ahí viene, ahí viene el puente Vamos a ir a ese puente bueno Ahí viene el puente Lentamente Pues... Abra la puerta circular Pues... Pues... ¡Vos la la, Beto! ¡Me cao con dos! Venga Por ahí vienen los tontopos Cuidado, ha habilitado un poco Por allá ¡Aurus! ¡Aurus! ¡Me da el perillo! ¡Atra río! ¡Atra río! ¡NOOOO! ¡Me he quedado! ¡Mira como me he quedado! ¡Atra río! ¡Hasta luego! ¡Me he remado como la mierda, tío! ¡Ya vale, no! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Qué buena hace detrás! ¡Qué buena hace detrás! ¡Oh, suena puta! ¡Qué bueno! ¡Melo más que tocan de los tanques! ¡Anda, mira! ¿Por qué lo siniestras? Pues se pide esto Bueno, mira, suena y ahora es azul. No lo he pulsado. ¡No! 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 ¡Puérate! ¡Aula! Mira, he tenido que bailar para invocarlo. ¡Ah! Venga. ¡Ah! Y en el T para acercar el zoom. ¡Ah! ¡Mira! Entonces es un pequeño zoom con el gatillo izquierdo. Ya. Recuerda como aquí te queda, tal vez, eh. Ah... Al final está que yo turno yo. Pero es que de la manera... Es que ya lo verás en el vídeo, tío. O sea, se me ha quedado el fanque ahí. ¡Guaca! ¡Guaca! Y la verdad es que lo podía mover, pero es que... ¡Guaca! ¡Hostias! ¡Hostias! Tanque a la izquierda, tanque a la izquierda. Recibido, recibido. Me lo tanqueo con mi tanque. ¡Hala! ¡Comor! Me he acabado hasta abajo. No sé si se puede detener, pero está... ...complicante una, eh. ¡Uy! ¿Dónde estás? Allí. Estamos en sola al principio. Espérate. Me meto la R. No, la R. Bueno, yo no sé qué man... Vea. Yo no sé qué man. ¡Ahora! ¿Se ve la luz que se entiende que se apaga ahí? ¡Blanco! 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 ¡Es una mierda, tío! ¡Es una mierda, tío! ¿Me puede dividir en el tanque? Buena pregunta. No creo. Sí, me puede aparecer ya. Espera, espera. ¡Joder! Me estoy peleando con el embrague y las marchas, tío. Pegámonos. ¿El tanque ha muerto ya? El tuyo. Ah, el enemigo sí. Ah, el enemigo sí. Espectacular. El enemigo sí. 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 Espectacular. El enemigo sí. El enemigo sí. El enemigo sí. El enemigo sí. No hay problema de brazo, no hay problema de brazo No hay problema de brazo No hay problema de brazo Es uno de los milagros, los elegidos de Goul La región roja morirá por él ¿Por qué no les echas una mano con eso? No me traje otra vez, no te ataque Coño, cuidado Cuidado, cuidado Un pedazo de nave Un pedazo de nave Espera, ¿ves esos generadores? Tenemos que destruirlos para volar Vale ¡Destruyamos los generadores! Tiene que dar toda la puta vuelta esto, ¿sabes? Espérate Venga ¿Qué tal? Si no me pasa No te quito vida, ¿verdad? No se, no se donde está la vida esto Arriba Arriba No, no se está la vida Te voy Te quito vida No Entonces Entonces ¿Qué va por ahí? ¿Qué va por ahí? ¿Qué va por ahí? ¿Qué va por ahí? ¿Esto qué es? Mini tanker Vale Vale Vale, entonces ¿qué hay que disparar? Dices ¿Qué hay que disparar? Por eso estoy disparando aquí a todos los que se mueve Desactiva el escudo del transbordador Desactiva el escudo del transbordador Ah mira, ahí debajo de... a la izquierda Abajo a la izquierda Tienes el número de disparos de estos dirigidos ¿Qué tienes? Sí A ver ¿Cómo aprovecha ahí el bug? ¿Cómo aprovecha ahí? ¿Qué, cómo aprovecha ahí? ¿Qué, cómo aprovecha ahí? ¿Qué, cómo aprovecha ahí? Para cargarme al color Para cargarme al color Te acuales Te acuales Pues te lo vas a llevar tú todos, chaval. Pero aunque con ahí haciéndose el machote, ¿eh? Ya cambia de tanque, tío. Son gratuitos. ¿Qué es lo que hay que romper? No tengo claro. No tengo claro. ¿No será aquello? No. No, 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 eso no es. No. Es un número vaca. Uh. ¿Aquí lo que estás por ahí o qué? No lo sé. Es el pelotazo, ¿no? Sí. Es negro. Ya lo, sí, sí, sí. Esto es lo que hay que destruir. Ah, pero la base, ¿no? Ah, claro, que para abajo. Abajo, abajo, abajo. Un generador. Ah, no se pone el rojo, vale. Voy a poner aquí. Ah, vale. Que ya estáis, tío. Pillo como un gilipollas ahí. ¿Cómo por? No hay nada, ¿no? No hay nada. Ya no hay nada. No hay nada. Ag Pur rip rip rip. Ah, hay nada, estáis atada, miren, ya estáis atada. Si pissed deAK, ¿no? Arriba no se pone la colcheta roja, abajo. A mi no se me pone la colcheta roja ni abajo ni arriba ni en el medio. Ven aquí, anda. ¡Ven aquí! ¡Voy! ¡Ven aquí! Está el terreno aquí un poco peculiar. A ver, cuáltamelo. ¡Ah, coño! ¡Joder! Dispara ahí. Creo que se pone rojo. Sí, sí, sí. Ahí. Es que eso no lo he visto. Eso no lo he visto. ¡Ay! Tampoco. He disparado y chonda. No pasa. ¡Joder! ¡Hasta luego! Dice, no permitas que despegue. Y viene a la vez que se va. Pues... Me han dicho que lo permita, ¿verdad? Pues lo hemos intentado. ¡Uah! Hay un huevo, peña ahí. Me voy a dar un tanque ahí. ¡Joder! Tienes que cular. Toma. Toma. Toma, tío. Venga, todas para mí. Venga, todas para mí. Venga, todas para mí. Nuevo objetivo. Espérate que nos está marcando eso. Derriban... Vale. Esto es como los destructores imperiales. Tenemos que... Es que acaparas toda la puta carretera, eh. Tengo un Parkinson, vale, déjame. Espérate. A ver, que hay para ahí. Joder, que no... Joder. Acá se fue y tocó la montaña, tío. ¿Pero para qué se le ha cargado Mario? Porque si es por mi tanque... Pues... Pues... Lo siento, pero... Es que ha chido la mierda. Un tiro, eh. No ha durado más. Es que sé que le ha patascado mi tanque con la piedra. No podía... Los goles estos te suelen en el ataco, tío. No se ha gastado mucho dinero, eh. Ahí va. Caraca. Venid a mil. O sea, Solborn. Cuidado, que Mario enciende las piratas. Cuidado, que Mario enciende las piratas. Uiii. Madre mía. ¿Va a salir un vídeo o que va a salir un vídeo? Está bien, la ventana está el nerdo, la verdad es que a mí... Sí. Sí. A mí me motiva, eh. O sea... Claro. Está más que lo de la... Ah, mira. Desafíos. Estores perdidos barranco. Joder, me han salido y no me ha dado tiempo a leerlo. Desafíos y no me ha dado tiempo a leerlo. Pues a mí ni me han salido, ¿vale? Las cosas verdes ni miro lo que son, tío. Verdes ni miro. Bueno, ¿qué? Ya, gracias. Eh, desafíos, esto es truco. Foto. Mirad, ¿a qué es lo que no ha hecho? No, no, no pasa nada, mira. Dale una vez al back. A ver. Ande, mira, sale ahí. Eh... Sacate tu vídeo de balanco, saqueate salí hijos suministros de caídos, y derrotas 5 de tuyos en excavar. Vale. Derrotas... Pipo, Pipo. Voy contigo, Pipo. Vale. Vale. Eh... Vale. Sación... Dos asaltos... Misión... Incremental... Te lo diga. Me estoy... Me estoy acordando de un asalto que hicimos. Me estoy acordando de un asalto que hicimos. ¿Te acuerdas que lo hicimos con otro jugador? Que chungo. Sí, sí. Esos son los asaltos. Las misiones esas, que hacías de ahí por un lado, van a ir matando al peña, y al final tendrías un... Un... Un jefe... Un peor jefe amarillo. Mmm. Que te daba por culo, básicamente. Vale. Pues... Era su cometido la vida. Vale, darte por culo. Pues podemos hacer lo de derrotas 5 centuriones cabal. 5 centuriones cabal. Que no nos lo han dado, porque yo creo que era misión. Porque yo creo que era misión. Sí. Y saquea 3 al hijos de suministros caídos. Ni puta. Nada. Eso ni puta ni nada de lo que es. Saquea un sector perdido en el barranco. Tengo un sector perdido en el barranco. Es cual son... Misiones de... Del... Del alala este. Del risol. Ah, pues puede ser. Ah, pues puede ser. Vale. Pues tenemos... Vale. Pues tenemos... Otra misión. Otra misión. Otra misión aquí. En la guerra roja. Inque... Inquebrantable. Inquebrantable. Oh. Es una noche. A todas las puertas del terrero. Hemos avistado infiltradores de la legión roja. Eh... ¿Qué misión hacemos entonces? La diestoria. La diestoria. Que esta... Que cual es? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ah, vale. Lo veo. A ver la cola. Si... 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 No como si... Tengo, tengo, tú no tienes nada, nada, sí, toco dos Son calaveras, ¿no? Son calaveras, ¿no? No sé, había aquí un tío pequeñico Tengo un montón de amarillos ¡No te caes! ¡Oh, hostia, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡El perillo! Voy ¡Vamos a matar el perillo de la palera! No es mi turno Ahí está, la práctica de... ¡No! ¡Más daño en esta zona! Con el diño, con la... Con el diño, con la... Está para desprestar, tío, yo creo ¿Dónde está? Con el diño, con la... ¡No, está aquí! Aquí está, ya está ¿Pero ya este? Produce... ¡Oh, hostia! ¡Evacuad! ¡No, no, no, no! ¡Evacuad! 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 ¡Estoy un placer, tío! ¡Que bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Joder! ¡Este con espadas! ¡A que sígaste! ¡Ah, no, no se ocupa! ¡Este con espadas! ¡Joder! ¡Este no me calificéo! ¡Hostias! ¡Hay un Capitán hay! ¡Ah, es un Capitán! ¡Toma! Este ha comido polla, pero... Si, 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 recoger botín Aquí delante mía ha caído Aquí delante mía Ahí va, como se ha matado Me voy a dejar de coger Es fácil, pero no cojo ya Ese muere antes de ese Yo también Hombre Pero bueno, coño va a esta zona tío Coño va a esta zona tío ¡Joder! ¡Joder! Estoy en la mierda eh Estoy en la mierda Es que ahí dentro Ahí dentro quemas, si te salen no te quemas Ahí va, pero te matan otros ¡Joder! Me da a padecer Vale, gracias Me han revivido Me han revivido A minor Vete pastachi ¡Joder puta! ¡Coma! Pues te lo has comido Enterita, compañero Y este también ¡Hostia, ya va! Espérate que me ha pillado ¿Que me ha visto? ¿Que me ha visto? ¡No! Ya está Se lo han cargado Si, está, está la polla ¡Hostia! ¡Otro viento! ¡Hala! Puede vivir con el alijo ¡Voy! Mira, ya va el compañero Vale ¿Dónde dices que ha caído el alijo? ¡Ahí hay Medior! ¡Sí! ¡Sacad vuestras máquinas de aquí! ¡Que ven mis ojos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Que ven tus ojos del foco! ¡Ostia! ¡Bien hecho! Te repite mucho Tío ¡Ah! ¡Que es lo mismo que tenía ya! Como fuera De montar De montar De montar Pero más Poweroso ¡Ustia! ¡Pone estos brazos! ¡Pone estos brazos! ¡Pone estos brazos! ¡Adiós! ¡Este es mejor pues! ¡Hasta luego! ¿Estas botas son iguales? Pues... ¡Hasta luego! Este es un punto mejor Esto me mejora la arma destructiva De que nada ¡Hasta luego! ¡Ah mira si yo tenía la espada estas! ¡Bueno mira! ¡Aquí hay un botín! ¡Aquí hay un botín! ¡Mario! ¡Pues yo! ¡Espera! 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 ¡Uy! ¡Cómo mola! ¡Mira! Tiene en la pantalla los numeritos y todo! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡A tu derecha! ¡Aquí! ¡A tu derecha! ¡Espera! ¡Una falta! ¡Una falta! Algo que... ...el display de la pantalla tío... Te dice cosas... ¡Tiene que ver! Dice... Y usa el námen en los equipos ya. Vale. No sabe. No sabe. Antefacto de escubierto. ¿Como? Es escubierto el artefoide. Lo sabe que esta... La ley más fragmentado. Anda bien, esto es para las siete clases. Claro, tío. El artefacto es una de las claves que se han ido al inventario de subclases. Derrota cinco centuriones cabal, 20%. Hemos derrotado a alguno, eh. Hemos derrotado a alguno, eh. Oh, el para abajo. Ah, vale. ¿Dónde se ponen los shaders, tío? ¿Dónde se ponen los shaders, tío? Oh, sí. ¿Dónde se ponen los shaders? Ah, abajo. ¿Los shaders? No, los shaders no. Sí. Estas son en blomas, no. Estas son en blomas. Enleas al amarillo a cada... Enleas al amarillo a cada... Es que no es como en el 1, que te ponías un shader en general. Un shader en general. Aquí pintas la armadura una por una del color que quieras. Lo que quieras. Coño. Espérate. Joder. Espérate, aquí la gente no sabe de shaders. La gente no sabe de shaders. ¡Hostia! ¿Cómo? Me hace la vuelta. Espérate. Espérate, si no me da la vuelta. ¿Qué estás muerto, tío? ¡Qué pago! Vaya opción. ¿Qué le va a aparecer? Bueno, mirad. Espérate, que Mario quiere venganza. Ah, que viene al ave encima a dar todo oscuro. Pues si suelta algún... ¡Pollo! ...Centurión. Sí, sí, sí. No sé, es lo lecionario. Espérate, que estamos en la base de erotas, ahora. A mí la legión. A mí la legión. Vale, y si les gusta la cabeza, nos lo pago y nos lo mato. Ah, que no están muertos. Por la forma Cipino. El por delante de Chagota y por detrás le cuelga dos pelotas. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies de los cojones la polla suma mentirizos. ¿Acae una cosa que esta no podria la nave esta? No, pues no, pues no. Pues no. Coño, ¿y eso? No, pero nada es que esta puente y subió el nivel. Yo quiero ver de que es eso de sales de armadura, tío. Deja de mirar las cosas. Deja de mirar las cosas. ¡Lo cae! Toma. Joder, lo he cagado con un... He matado un cazar de hecho con un super. Con un chachi. ¿Alguien lo ha dicho aquí? Sí, no sé. ¡Aaah! ¡Tona de chachi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién está... ¿Quién está cuidándole, tío? ¡La máquina, esa! ¡Venga, ese musical! ¡Joder! ¡No nos dejan hacer la misión, eh! Esto nos ha convertido en Winland. ¡Sí! ¡Vale! ¡Joder, colegas! ¡Joder! ¡Joder, colegas! ¡Joder, colegas! El capitán... ¡El capitán pescanova, tío! De verdad. Vale, tú puedes trabajar más fuerte, colegas. ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Pesca... ¡Pesca polla! ¡A una! ¡Ya esta! ¡Venga! ¡Bosquetelo este también! ¡Venga hombre! ¡Coño! ¡Botín! ¡Botín! ¡Oh! ¡Este el nuestro! ¡Pero luego estoy el otro solo! ¡Hombre! ¡Hola ya! ¿Te lo he cocido? ¡Joder! ¡Que poco es este! ¡Máquina! ¡Colega! ¿Ya puedo mirarme el Sader? ¡Por favor! ¿Donde has mirado el Sader? Le das al amarillo En la pieza de armadura que... ¿En donde? En los guantes y te debería de poner... ¡Ah! ¿Si les vales? ¡Si! ¡Ah vale! Pero lo tengo en el culo ¡Mira! Lo puedes previsualizar... ¡Ah! ¿Me puedo comprar el Sader, no? ¡Ah! ¡Ah amigo! ¡Ah amigo! Pues no, yo... He aplicado... Con este... Me ha costado... 250 lúmenes... Y no he hecho nada... No, es que tienes que mantener el Pulsar Verde Es que tienes que mantener el Pulsar Verde ¿Si? Darle al amarillo primero para revisualizarlo... Por si acaso no te gusta... No, pero es igual... Es que no ha cambiado nada... Porque igual es el mismo Sader que tu tenías... ¡Muy tenuamente! Es que lo mío no ha cambiado colores... Lo mío ha cambiado como el... Como la textura del... Buah... ¡Vaya me da! Tengo los guantes nuevos de estos... Si, ¿verdad? Ahí está... Y estos me va a tomar por el culo... Le tengo un casco luego, ¿verdad? Pues este... Me va a tomar por el culo... Ya está... Qué bonito el juego... Qué bonito el juego... Undercade... Para allá, vámonos... ¿Te va a dar tiempo a hacer la misión? Te va a dar tiempo a hacer la misión... Por cierto, ¿me vas a trepando? Espérate... Me voy a cambiar la subclase, tío... Me voy a cambiar la subclase, tío... Me voy a cambiar la subclase, tío... Un poco que te doy las follasoles estas... A ver... Eh... Pulsos... Vale... Vale... Yo tengo la misma, tío... Vale... Golpea a un enemigo con estabilidad... Cuerpo a cuerpo... Para recargar el arma... Aumentar su estabilidad... Pero hay gente controlada de arriba... ¡Au! Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora no traes ningún Centurion? ¿Ahora no traes ningún Centurion? ¿Ahora no traes ningún Centurion? No traes ningún Centurion? No traes ningún Centurion? No llevais el Centurion... Para que no se os caigan los pantalones... Que no se os caigan los pantalones... Dios no, tío Que no se os caigan los pantalones! Pues tarmos que traer a la nave Eh! El cofer! ¿como? 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 ¿a que lletar? a recuperar los lumens mira que especular sale muy bien tengo que estar dentro de la nave si ostias no me has visto no estoy ahí por aquí no es por abajo por el túnel es de la falange están aquí en canal sol parece está bien anda vete con fraga hombre para que? pues pinta por allí por allí no pues igual por ahí ahora no se caiga que baja por aquí por aquí baja esto no se caiga 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 pero el objetivo está arriba no se caiga 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 la estrella bueno vamos a salirla ha salido ya a nuestro rescate de estos que se entera Voy a coger el de la mano, porque al final... Ah, vale, se sube por aquí arriba. Por aquí arriba. Por eso ahora... ¡Collo! ¡Quieta, coño! ¡Collo! 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 ¿Y ahora? ¿Qué? ¡Eso, me... ...me suena el chate! ¡No! Otra vez no confes. Yo creo que hay que salir fuera. Hay que salir fuera. Hay que salir fuera. ¿Vamos por fuera? Sí, vamos a la puta calle. Vale. Eh... Ah, amigo. ¿Por aquí? Pues para. Me parece que yo esta misión no la termino. Ah, pues no la empezamos, tío. Bueno, no la empezamos, tío. No. El próximo día... Ah, pero no la empezamos ya. No. ¡Que cago, tío! ¡Que pesado! Vamos a intentar hacer algún desafío y el próximo día, en el episodio 9, hacemos esta misión. Ah, coño. Ah, coño. Mira que se está por ahí. Por ahí debajo, ¿lo ves? Por encima del túnel. Sí. Esa caja y luego tienes que saltar ahí arriba. Y arriba. Sí. Toda la pinta. ¿Mañana o pasado cuando le demos a esto otra vez? Sí, eso sí. Pues de susto. Creí que me habían solto algo amarillo. Es que no aparece ahora ningún centurión, ¿sabes? Vale. Pues vámonos a... ¿No puedo conseguirnos a algún lado? Vamos a la villa. A Marte. A la villa o... Aquí no existe Marte, ¿verdad? No. Para lo de... Para lo de... Sí, para lo de... Para desafíos. A ver, destinos... ¿Dónde había cinturones, tío? ¿Dónde había cinturones, tío? ¿Dónde había cinturones? Todo mi día. En Júpiter. En Júpiter. Hemos avistado infiltradores de la legión roja. Posible. Sí, porque en... En Titán era... En Titán era... Caídos y de la colmena. Caídos y de la colmena. En Júpiter, yo no tengo a Júpiter. Bueno, lo de... Y... Ayo, la luna de Júpiter. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, va. Por los Bs... Creo que es la elegida del viajero. La luna más grande de Saturno. Con una de una utopia olvidada de la edad de oro. No sé, es que igual más que aquí no va a ver. Es que igual más que aquí no va a ver. Bueno, bueno, pero va a ver. Vamos a Júpiter. Vamos a Júpiter. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós. Vamos a ver. Hay un evento en venir, ¿no? Es que tenemos que pasar todos los malos. Que tal es. Dale. Dale, dale, dale. Vale, pues... Pues... A ver si es perdido... Perdido. Ahí lo vemos. Ahí o lo vemos? Ahí. Ahí, ahí. Ahí. sí creo que sí creo que en yo sí que había centuriones de estos cabezones centuriones cabezones efe 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 ya no, parecen dos moscas, parecen dos moscas a ver hacen dos mierdas perciéndose efe 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 ¡Hala! ¡Ya está! ¡Apazad! ¡Ole! ¡Que buena! ¡Con nada! ¡Gracias! ¡Con ficha de AIO! ¡Ficha de lo... ¡Ah! ¡Ficha de AIO! ¡Ficha de lo canjeable! ¿Qué es la ficha de lo canjeable? ¡Apazad! ¡Pues no! ¡Casol! ¡Casol! ¡Poseído! ¿Pero dónde están los centuriones poseídos, tío? ¡Centuriones poseídos, tío! O sea, acu... Acuérdate que los... ...los desafíos de... ...más alto, cuando los hacíamos... ...habíamos lo que salía en una... ...en una zona de Spawn la más... ...y nos hacíamos una botilla... ...para que saliesen... ...pues esto puede ser lo mismo. Anda, el evento está aquí. Tiene mucha pinta... ...tiene pinta de ser lo mismo. ¿El qué? El evento está aquí. Bueno, lo que hacemos y... ...me voy a hacer así... ...ya... 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 ...las pos italianas... ...ya... ...va. No seas tu Einstein ahora. Serás tu Einstein ahora. Eres el tío de la silla. Se ha cuidado de estar ahí. Eres... Eres chicle... ...es el chicle... ...inmune. Pues igual lo hacemos ahora, porque ahora van a aparecer posesos. Toma. Toma. Ya sé que... Que la ha liado para con la armada. Que la ha liado para con la armada. Que la ha liado para con la armada. Joder, parece que tengo que cambiar de... ¿Cuál es el segundo? Joder. Joder. Nos manda ahora. 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 Nos manda para atrás, eh. Vamos para atrás. Joder. Pienes que hay colitos de esos. Esa es una especie de judo así, no? O sea, nada más que les puede moldar O sea, nada más que... ¡Hostias! ¡Que sentimos otro! ¡Que sentimos otro! Pero no os meto como para lo comerse un muchacho ¿Cómo que integridad de la plaga? ¿Qué integridad de la plaga? No entiendo lo que hay que hacer Joder, yo había... Joder, tío Había un tío amarillo gordo y le he tirado un chasis en la cabeza y se la ha comido Está muerto Hay que ir para allá ahora ¿A dónde? Para allá 100 metros, para allá Pues si llega la plaga Joder, eso es lo que estamos haciendo, percibiendo ¡Oh! ¡Un centurión! ¡Oh! ¡Un centurión! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Ay! ¡Mira que bien! ¡Si! Creo que es igual que en el 1 Que tu le dabas y luego le daba yo Si, cuando le da 1 ya cuenta Pues yo era para todo Ostião, la bruja es esta Pollo de la mare Espérate 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 Espérate, que academic Espérate, que hay que caminar la bola Que blogs, tío Espérate, que hay que caminarse la bola Y M tema sensitive Que campos, tío Ey, venc Que campos 2017 aaaah... claro ¿qué es la Bruja tío? ¡Jode! ¡Vamos a matar! Pero por la mira también Es que encima te va quitando vida. ¿Habéis cerrado la brecha interdimensional? ¿Habéis cerrado una brecha? ¡Eh! ¡Otro botín! ¿Qué te lo pasas? Una ficha de... ¡Ah! ¡Ah! Una ficha de lo cajeable. Saquea tres alijos de suministro alverso cabal. 33%. ¿Hemos saqueado otro? ¿Hemos saqueado otro? Pues igual, sí. Pues igual, sí. Pues igual, sí. Lo verde es mejor que el azul, ¿no? El azul es lo más bajo, ¿no? Sí. Está lo verde, luego lo morado y en teoría lo amarillo. Y esto, 74%. Juan. Está mejor. Muy bien. Nada por la que me da mal luz. Esto es enlazada alada, la faco este. Esta. ¿Se puede poner otra mira a esto? ¿Se puede poner otra mira a esto? ¿Se puede poner otra mira a esto? No, se puede poner para que tenga... Aumentar el alcance y la estabilidad, la divino y el manejo. Y el manejo. Vale. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser el arma más estable y más difícil de manejar? No puede ser el arma más estable y más difícil de manejar. Chuf. Nadie lo sabe. Anda, afirma tu habilidad del talismal este fragmentado que me he encontrado. De la subcase y tengo ya un 10% hecho. Ah, claro. Porque estoy jugando contigo. Ahí. Claro. En eventos públicos. Vale, vale, vale. Pues yo me voy a ir allá. Pues yo me voy a ir allá. Pues entonces nos despedimos. Vamos a cargarnos a estos posesos aquí. Un caralibro conseguido. Un caralibro conseguido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Estás? Ahí. Está aquí detrás de esto. Aquí detrás de esto. No. No quería hacer eso. Mario versus caralibro. Hola. Hasta luego, primo. Ya está. Bueno, pues yo creo que en el próximo día, en el episodio 9, podemos seguir con la misión esa. ¡Chill! Bueno, puede ser mañana. Puede ser pasado. Puede ser al otro. Yo bailo. Bailo. Ahí, ahí, ahí. Cuando se bailaba. Cuando se bailaba, me cago, tío. Ahí, 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 cabrón. Vamos. Ahí está. Ahí está. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por invitarme. De Andal. De Andal. De Andal. Gracias a ti por estar aquí. Hasta luego, eh. Hasta luego, eh.